Si deseas acceder a la página de FENASCOL Digital, aquí te digo el paso a paso para ingresar. Forma 1 En la barra buscadora de Google debes escribir Digital FENASCOL y darle Enter o clic en el ícono Buscar. Luego en el listado de opciones de tu búsqueda seleccionarás la que diga FENASCOL Digital-Inicio Digital. Dentro de la web de FENASCOL Digital encontrarás contenidos relacionados a Noticeñales. Sus diferentes secciones como las entrevistas realizadas por el director de FENASCOL, Henry Mejía, las emisiones anteriores, los en vivos del noticiero, los emprendimientos de personas sordas del país, entre otros videos. Descúbrelos aquí, en este espacio digital. Forma 2 Dentro de tu navegador, escribe en la barra de direcciones o en la barra de búsqueda www.fenascol.org.co En las opciones de búsqueda, da clic a la que diga FENASCOL. Esta es la página oficial de FENASCOL. En la parte inferior podrás ver cuatro opciones en horizontal. Si das clic a la última de ellas, te direccionará a FENASCOL Digital. Dentro de esta página encontrarás contenidos de Noticeñales, como las entrevistas a diferentes invitados realizadas por el director de FENASCOL, las emisiones en vivo del noticiero, las notas a emprendedores sordos del país, entre otros videos.